¡Suscríbete al canal! Las 5 mulas seleccionadas como representantes de lo que fue una muestra impresionante de 50 conjuntos este año. 20 pasaron al Teatro de Verano y de ahí se seleccionaron 5. Ya vimos a la Bartola e incluso compartimos la entrevista que tuvimos con uno de sus integrantes. Y ahora viene la segunda por orden alfabético, que es la de Acridu. El día que estuvimos aquí presentes en el Teatro de Verano, realmente la sensación de conmoción del teatro fue muy visible para todos nosotros. El Teatro de Verano tuvo silencios, esos silencios que enseguida se llenan de aplausos. Fue un espectáculo en el que la dignidad y el amor estuvieron sobre el escenario. El trabajo era muy evidente y no hubo ni un segundo en el que se cayera en la lástima, en el golpe bajo, en la sensación de que estábamos mirando un espectáculo lo que fuera otra cosa que una expresión más de este encuentro maravilloso del que estamos realmente enamorados. Entonces, nos invitamos a ver al espectáculo de la de Acridu. Les damos una recomendación que presten atención a la intérprete de lengua de señas que está durante todo el espectáculo interpretando incluso las canciones, que es un tema muy difícil de realizar. Y luego compartiremos la entrevista que realizamos ese mismo día con Juan Andrés Madera, el director de la de Acridu. Dicen que hay gente invisible que se puede ver. Dicen que hay gente que grita en silencio para que la escuchen. Dicen que hay gente que camina junto a vos sin que te des cuenta. Dicen que hay gente que vive como vos, pero bajo tierra. Dicen que hay gente que vive como vos, pero bajo tierra. Dicen que hay gente que vive como vos, pero bajo tierra. Dicen que hay gente que vive como vos, pero bajo tierra. Debajo de esta tierra, mi murga llega a la cita. Corro para abrazarte, despacio y sin mucha prisa. Te extraño, yo me desvelo, yo digo y me confieso, me muero si no te tengo, si no veo tu sonrisa. Te veo y luego existo, tus ojos son como un clave, tus besos son mi condena, los que me hacen volver. Para tenerte siempre, tengo que alcanzar, lo bueno y lo malo, lo que me dé placer, lo bueno y lo malo, lo que me dé placer. La, 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 debajo de esta tierra, el mundo se ve distinto, gente que sube y baja, en busca de su destino. El tiempo es un gran tirano, que apure y que contamina, yo voy lento y sin apuro, sabiendo cuál es mi vida. Yo voy lento y sin apuro, sabiendo cuál es mi vida. Quiero hoy cantar despacio, quiero agarrar tus manos, sácate a bailar un rato, quiero disfrutar del llanto. Quiero hoy cantar despacio, quiero hoy cantar despacio. Sácate a bailar un rato, quiero disfrutar del llanto, quiero hoy cantar despacio. ¡Aplausos! Gracias. En el mundo subterráneo es donde vivimos y vamos a mostrar Somos gente linda y buena, somos como ustedes aunque no lo vean Salvo que estamos ocultos en la triste sombra con desigualdad En el mundo de arriba pasan cosas raras que también se muestran En el mundo subterráneo que acá le decimos cruda realidad Es por eso que hoy venimos a contar con ganas nuestras realidades Y que miren por un rato y se pongan justo en nuestro lugar ¡Atención, mundo subterráneo! ¡Atención, hoy es el gran día! ¡Atención! ¡No, hoy es el gran día, Uribe! ¡Hoy es el gran día, Uribe! ¡Hoy es el gran día! ¡Paren! ¡Está loco! ¿Saben qué día soy, no? ¿Qué papá? ¿Saben qué día soy, no? ¡No! Bueno, van a saber qué día soy A ver, Natalia, ¿qué día soy, Natalia? ¿Qué shopping, Natalia? Acá abajo no hay shopping, Natalia A ver, Isabel, decí qué día soy ¡El cumpleaños de santo! ¿Hoy es el cumpleaños de santo? ¡Qué locura feliz! ¡No, no es el cumpleaños de santo! Hoy es el día que el mundo de arriba se acuerda del mundo de abajo O sea, de nosotros Y siempre nos tiran algo Algo que nos hicimos nosotros los tiran de allá arriba Del techo siempre nos tiran algo ¿No qué será? ¡Una garrafa! Pero no jodan con la garrafa allá arriba, vos ¡Esperen un poquito, esperen un poquito! ¡Esperen, esperen, esperen! A ver si tiran alguna lata de Coca-Cola o algo Así nos sacamos una foto todos juntos ¡No, no! ¿No saben qué es, que viene? Ahora lo miro, esperen un poquito ¡Veo a alguien! Y tiene túnica blanca, ojalá que sea un maestro Así no se puede enseñar No, yo soy médico ¿Lo qué? Yo soy médico ¡Ah, está bien, un médico! Por si nos enfermamos, está bien Hay alguien que nos cura, me parece bien Médico del BPS ¿Médico del BPS? A ver, ¡ah! El médico del BPS es ese que dice Si somos discapacitados o no O podemos trabajar o no A ver si nos consigue la pensión O no tenemos la pensión No, no consigue ningún trabajito Pero a ver si... ¡Ah, ya sé quién es! Bueno, preséntese, mi amigo A ver si lo conocen ahí ¡Vamos arriba! Hola, me presento Médico es mi nombre Soy del BPS Bienvenido a usted Soy el que decide Si pierde o si gana Por discapacitado Suspensión o no Soy el que decide Si puede o no puede Tener condiciones para trabajar Mientras no consigue Ese trabajito Viva con el aire Que puede pagar Si usted no trabaja Y se encuentra solo Con un buen estudio Puede así llegar Arriba en mil escuelas Todas inclusivas Doscientas facultades Que puede estudiar Con un magisterio Que se mete ya de lleno En el mundo suyo De la discapacidad Gracias hoy a eso No lo apartan de la escuela La ECA es gratuita Que arriba ya hay Si con el sistema Usted no se incluye Ese es su problema No me mire a mí Se adapta No se adapta Eso es sencillo No busco un problema Donde no lo hay Hola, me presento Médico es mi nombre Soy del BPS Puede usted pasar Hola, me presento Soy discapacitado Lamentablemente Hoy recurro a usted La pensión que habla Me ayuda pa' que entre A ese buen sistema Que hoy no existo en él El sistema oprime El sistema mata Y te discrimina Y te aparta de él No tenés estudio No tenés vivienda No tenés trabajo Y es la culpa de él Ese buen sistema Se acuerda de nosotros Cada cinco años Con la elección Que los candidatos Que arman esas reglas Que solo las juegan Los de arriba Hoy Mientras tanto Pasa el tiempo Y todo aquí Sigue igual Los de arriba Los de abajo Con esa desigualdad Seguiremos intentando Por algo para vivir Seguiremos hoy luchando Para luego existir Hola, me presento Soy discapacitado Lamentablemente Hoy recurro a usted Bajate de ahí, muchachos Te vas a caer Bajate, Bajate, Cevita Ah, no te quedas Ah, sos vivo Mirá el botija es vivo No quiere bajar A ver, te llamo tu novia A ver, Mari Vení a ver si lo convencés A la botija este Para que baje Pero asilo todo lo que vos quieras Ahora vas a ver A ver, mi amor Me lo escuchás, Sebastita Me lo escuchás Mi monte Mi bombón Mi compota Te lo digo a la una Te lo digo a la dos Te lo digo a la tres Te bajás Ah, cagón Cómo sabés Dónde aprieta el zapato A ver, qué hacés ahí arriba, Cevita Qué hacés ahí arriba, Cevita Me quedé para arriba ¿A dónde? Para arriba ¿Y para qué te querés ir arriba, Cevita? Porque la gente siempre quiere elegir que están arriba Ah, la gente siempre Tenés razón, tenés razón Porque la gente ¿Y por dónde sacaste esa pavada? Porque mi madre dice todo bien Levantate, Cevita, arriba Tenés que ir aquí No seas malo Ah, ahora entendí Ahora entendí Levantate Todo el mundo dice eso Te caés, ¿qué dicen? Levantate, dale, arriba, arriba Que no fue nada, seguro Te cruzás con un amigo Que le decís Arriba, vos, todo bien Te invita a quedarte un amigo A dormir en la casa ¿Eh? Vas al cuarto, cucheta ¿Qué cama elegí? Arriba No sé por qué Porque estamos cerca del techo Yo qué sé No sé por qué lo elegí Pero esto no es el caso Porque se comentan muchas cosas De la gente de arriba ¿Entendés, Cevita? Escuchá un poquito Dicen Dicen Otra venta Dicen que los de arriba Son gente sana Hay ganadores Que nunca miran para abajo Porque se sienten muy superiores Viven con mucho miedo Y el egoísmo Es un pie de aliados Las manos solo las tiran Para tirarte para el costado Sienten que tienen todo Pensando que son todos felices Y no miran para abajo Porque cortaron con sus raíces El ayudar es su karma Que le persigue Que le molesta Por eso una vez al año Donan un peso Para la carencia La niña que no se vive No se encuentra en los oportunismos Pasar por encima de otros Dejándose lejos del destino Si no llegas a tu venta No te le metas en su camino Te mandan siempre para abajo Que es este mundo En el que vivimos Tengo ya una pregunta Para esa gente Que no recuerda Que cuando estuvo acá abajo ¿Quién fue que le prestó la escalera? Dicen que los de arriba Son gente sana Y ganadores Fami todo lo contrario Yo siento que son los perdedores ¡Pare! 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 ¿Qué pasó? ¿Se viste? ¿A quién ves? ¿A quién ves? ¿A Natalia O'Rero que se fue para arriba? ¿A Natalia O'Rero que se fue para arriba? Ah, ya sé Porque Natalia es linda Por eso está arriba La gente la quiere En Rusia, increíble En Argentina En todos lados la quieren Porque es linda Por eso, ¿entendés? Por eso la quieren vos ¡Pare! ¿Qué pasa ahora? ¡Pare! ¿Qué? ¡Pare! ¡Va! Ya te entendió ¿Qué? Pero Natalia O'Rero que estaba Estaba caminando Por las playas Del ¿Cómo es? ¿Del Carmen? No, las playas ¿Cómo que se llaman? ¿La de Pocito? No, las playas Nudistas Con los pechos Al área libre No, está, está Y ahora Natalia O'Rero Está abajo Ah, está, está Ahora ya sé Por qué está Natalia O'Rero Abajo ¿Entendés? Porque es así Escuchá Bueno, empezó a cantar La botija ¿Entendés? Entonces la gente La tenía ahí arriba Empieza a cantar Y la tiene para abajo Porque canta mal Es la verdad No sé cómo llegó Esa botija Y por eso así ¿Entendés o no entendés? No entiendo nada ¿No entiendo nada? No entiendo nada Un, dos, tres Arriba hay un camino Que ya es muy conocido Que todos los que suben No quiere hoy bajar Arriba hay un camino Que ya es muy conocido Que todos los que suben No quiere hoy bajar Prepárense a escuchar Lo que hay arriba Prepárense a escuchar Lo que hay abajo Prepárense a escuchar lo que hay arriba, prepárense a escuchar, lo que hay abajo. Si soy rico, arriba. Si soy pobre, abajo. Si soy un taxi, arriba. Si soy de Uber, abajo. Arriba hay un camino que ya es muy conocido, de todo lo que sube, no quiero ir a bajar. Arriba hay un camino que ya es muy conocido, de todo lo que sube, no quiero ir a bajar. Si soy forlán de Europa, arriba. Si soy forlán del Mancha, abajo. Si tengo tarjetas de crédito, arriba. Si tengo boca, acá. Arriba hay un camino que ya es muy conocido, de todo lo que sube, no quiero ir a bajar. Arriba hay un camino que ya es muy conocido, de todo lo que sube, no quiero ir a bajar. Si soy policía, arriba. Si soy ladrón, abajo. Si soy policía que vive en asentamientos, abajo. Si soy ladrón de guante blanco, figuereo. Arriba hay un camino que ya es muy conocido, de todo lo que sube, no quiero ir a bajar. Arriba hay un camino que ya es muy conocido, de todo lo que sube, no quiero ir a bajar. Si tengo un iPhone, arriba. Si tengo un Nokia 1100, abajo. Si soy la China Suárez, arriba. Si soy Pampita, conuda. Arriba hay un camino que ya es muy conocido, de todo lo que sube, no quiero ir a bajar. Arriba hay un camino que ya es muy conocido, de todo lo que sube, no quiero ir a bajar. ¿Qué llevas ahí en esa mochila, Cevita? Me preocupa, Cevita. Te veo tan cargada en esa mochila. ¿Qué llevas? Una pelela. ¿Una pelela llevas para allá arriba? ¿Para qué querés una pelela, Ceva? Por si arriba no hay baño para todo. Por si arriba no hay baño para todo. Bien pensado. Bueno, basta. ¿Qué más tenés? ¿Qué más? ¿Una sopapa? ¿Una sopapa? ¿Para qué? Para destapar, puede ser algo trancado allá arriba. Para destaparse hay algo tapado arriba. Bueno, basta. ¿Qué más? A ver, ¿qué tenés? ¿Qué papá? ¿Qué es eso? Un morrón. ¿Para qué llevas un morrón, Ceva? Por si no consigo trabajo, vende morrón y me hago millonario. Ah, bien pensado. Quiero decir algo. ¿Qué? Quiero decir algo. No, pará que estoy conversando con Sebastián. No, 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 no interrumpa, palito. Pará, como te venía diciéndose, Evita. Quiero decir algo. Uh, estás pesado, Pablito. ¿Qué querés decir, Pablito? Que Sebastián se suba para arriba y no esté más para abajo. ¿Qué? ¿Qué? A ver si entendís bien. ¿Vos querés que Seba suba, suba, suba y que nunca más baje? Sí, sí. Ah, pero pará, no seas malo. Es buen botija. Yo sé que es medio vago, llega tarde al ensayo. Yo entiendo todo eso. Pero es un compañero, ¿entendés? ¿Estás seguro que querés que suba y que nunca más? Sí, sí. Bueno, bueno, está. Explícaselo vos porque yo no tengo ganas. Subió el boleto, subió la UTE, subió el agua, subió antel, subió la carne, subió el tomate, subió la leche, morrones también, subió el dólar, subió el impuesto, hasta Tata González subió, y que me sube el colesterol, mi puchunguita, me sube el colesterol, perdón, 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 subió la nasta y la pobreza, subió la venta de autos, subió, subí veredas, pero sin rampas, subí en mi muro la foto de hoy, subí escaleras, subí ascensores, hasta el viejo, ya rampas, subió, subió de todo, y nada baja, ni una simple mirada, bajó. Yo quiero que vos ya subas, y no mires para abajo, que no olvides tu lugar, pa' que puedas regresar, cuando te pida una ayuda, yo quiero que vos ya subas, y me cuentes que se siente, caminar sin tropezar, ya no quiero mendigar, la conciencia de la gente, yo quiero que vos ya subas, y que metas hoy un cambio, que sacudas el panal, pa' que puedan escuchar, el que piensa que es locura, yo quiero que vos ya subas. Y bueno, Cevita, hacéle caso a Pablo, subí, subí que el mundo te conozca, Cevita, y si te ponen barreras, las saltás, si te ponen piedras, las esquivás, que el mundo te conozca, comete el mundo, Cevita, y si querés reír, reí, si querés llorar, llorá, que hacete conocer, Cevita, y vos seguí, y no mires para abajo, y si en algún momento te pasa algo, nosotros vamos a estar acá para ayudarte, Cevita, así que vamos a juntar las cosas y vamos arriba, Cevita. Miro a mi alrededor y percibo mirada distante buscando entender qué pasó, y en segundo plano mira quién realmente soy, subterráneo me vuelve tu mirada. Si no estoy tan lejos, si no estás tan lejos de mí. No lo puedo negar, las mochilas que a veces cargamos tienden a pesar para andar, el destino dispuso esta guerra por luchar, y elegí cada día enfrentarla. Canto con la voz de mi conciencia, y esta morga es prueba de esa esencia en mí. Transformar los días, siempre una nueva oportunidad, encontrar razones que a mi sonrisa hagan aflorar, ser uno conmigo y hacerme fuerte con los demás, llevo el impulso de su amor como bandera. Canto con la voz de mi conciencia, y esta morga es prueba de esa esencia en mí. En mí, en mí, en mí. ¡Papá! 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 Gracias. Gracias. Yo tengo mis sueños y esto es con vos, quiero un viaje sin retorno al que va tu corazón y ese camino que vos marcas, quiero recorrer los puntos de la mano en mi mano. La, 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 la. Una foto, una voz, una risa, una carta y un perdón que me ayudan a subir, que me ayudan a trepar para no mirar atrás, solamente a subir, a subir. Muchas dudas han pasado, mucho miedo Fue mi culpa y de los dos que tuvimos que enfrentar Abrazados al dolor, abrazados al amor Para juntos hoy estar y subir Y beber hoy así Sin cabrillo y el rencor En la vida que no fue, no puedo retroceder Con la mente avanzar, con la mente Y al subir, un poco de vivir Hoy así, sin cabrillo y el rencor En la vida que no fue, no puedo retroceder Con la mente avanzar, para un día de subir Al subir, te presto mi canción Una murgapa que cante con amor Te regalo mil sonrisas Perdón si voy deprisa Mi canto se transforma en emoción La despedida no quiere esperar No quiere que se termine Quiere que solo repita otra vez Es ilusión de ilumines Quiere que solo repita otra vez Para que el tiempo no muera Quiere que solo repita otra vez Para que el tiempo no muera La despedida no quiere esperar No quiere que se termine Quiere que solo repita otra vez Estamos con Juan Andrés Madera Director de la de Acrido Estamos absolutamente conmovidos Se me quebró la voz Realmente por todo No solamente por lo que implica El que estos chiquirines estén cantando Sobre un escenario Sino porque uno veía a través de ese canto Semanas y semanas y años No sé cuánto tiempo ensayo Pero ahí se veía que había trabajo Sí, ahí muchísimo trabajo Muchísimo trabajo Porque estamos desde marzo Desde que empiezan las clases Y tal, si bien ensayamos solo los viernes Pero son cuatro horas metiéndole Metiéndole También la murga También hubo un proceso de maduración Porque se nota Si yo te muestro videos viejos de la murga Algún avance impresionante Y también la murga empezó a decir cosas Porque capaz que nos estábamos olvidando De el fin de la murga Que era criticar Y le cantábamos Era lindo los espectáculos Pero no le cantábamos a nadie Y nosotros muchísimas cosas para decir Entonces ellos creo que también Se metieron en la piel de esos Y por eso hay trabajo Porque les gusta Viste que el clima del teatro de verano En el encuentro es cálido de por sí Pero a mí lo que me llamó la atención De este espectáculo es los silencios Seguido de ese aplauso Porque realmente fue conmovedor No solamente en el sentido emocional Sino en el sentido reflectivo Reflexivo Esto de los temas que se tocaron Sí, sí Los de abajo, los de arriba Nosotros apuntamos siempre A no pegar golpes bajos Porque nosotros tenemos una herramienta Que si queremos usarla de mala manera Para pegar golpes bajos La podemos usar Pero no es el fin El fin es decirle A la realidad que tenemos nosotros Y tocarlo de un lado De que puede ser hasta gracioso O alguna crítica Y bueno, pero Podemos atacar por ese lado Sin caer en golpes bajos ni nada Entonces Porque tiene doble sentido Lo que ellos lo están diciendo Entonces la letra es Acá yo sé que no se habla de concurso En este encuentro de Murgas Joven Pero está a superar una etapa Con respecto a otros conjuntos Y es la primera vez que sucede Que un colectivo de personas En situación de discapacidad Estén sobre el teatro de verano Sí, he soñado He soñado Porque si bien no somos En el encuentro somos nuevos Hay mucho que estar El Taita, el Timbó Este Pero que pasar al teatro de verano Sí Está Es la primera vez Es un orgullo Es un sueño Pero contame ¿Cómo fue la interna del grupo? Y la interna lo que pasa Que fue un viernes Y sábado y domingo No hay clases Entonces Pero tuvimos Fue medio por teléfono El aviso Porque el lunes Teníamos que ensayar de apuro Entonces como que bueno Fue bien llevándose Pero tan loco la vida Se notaba que estaban con La emoción La emoción de los padres Porque capaz que nunca se imaginaron Que ellos estuvieran En un teatro de verano Y era muy difícil Y era muy difícil Si bien yo lo soñé Esto De pasar a esta estancia Era Era muy difícil Pero no dejaba de soñar Y cuando se dio Era tocar el cielo con las manos Porque De 50 De 50 murgas Están entre las 20 Mejores Este Es como que Está Es divino Es divino Porque Está No sé Creo que llegó Eso Lo que dice Nosotros lo dijimos Quedamos muy conmovidos Muy agradecidos Muy agradecidos con la murga Muy agradecidos con el encuentro Porque al carnaval También le hacen bien Este tipo de mensajes No de los edulcorados Sino de De los reales De los más reales Y creo que la de Acrid hoy Fue de ese tipo de mensajes Muchas gracias por compartir Estos minutos con nosotros Muchas gracias a ustedes Y bueno Vamos a ver que pasa Ahora No se pueden ir Realmente es un programa Imperdible Así que nosotros los invitamos A una brevísima pausa Y volvemos con más Encuentro de Murga Jóvenes Y volvemos con más